Bueno amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video al canal El día de hoy les vamos a mostrar una gran partida el cual hicimos en este nuevo modo de juego El 50 vs 50 Así que les recomiendo a cada uno de ustedes que se queden hasta el final y espero disfruten del video Dicho esto, comencemos Bueno dichamente todo el equipo de nosotros vino aquí a pisos picados Así que pues venimos nosotros también acá Aquí como ustedes saben hay bastante buen look así que vamos a tratar de agarrar ese cofre No sé lo que acaba de pasar ahí pero me acaba de pegar un lagazo nivel dios Estaba en el cofre y me tiró abajo What the fuck Pero bueno aquí hay otro cofrecillo así que lo vamos a tratar de agarrar Aquí viene nuestro compañero así que vamos a agarrar esa cocción lo más rápido posible Se nos llevó ese fusil pero no pasa nada tengo lo que es la tambor y lo que es la escopeta Bueno yo no sé por qué llevo lo que es la lechuga que ahorita la voto Así que vamos a tratar de lootear todo esto lo más rápido posible Y si no me equivoco aquí hay un jugador Sí, aquí hay un jugador del equipo contrario Vamos a ver si podemos dar cuenta Ok, perfecto Listo Pues bueno este jugador se metió a la base de nosotros Aquí escucho bombas ¿Será que vino otra gente por acá? Vamos a ver No parece que Que todo está tranquilo por acá Así que vamos a seguir looteando Este lugar verdad Vamos a seguir farmeando también Porque necesitamos Madera, materiales lo más rápido posible Y pues a ver que tal nos va en esta partida El objetivo es tratar de hacer la mayor cantidad de kill posible Ustedes saben que Pues en este modo Se dura aproximadamente como 14, 13 minutos Ustedes saben que esta partida es bastante rápida Así que hay que jugarla pues lo más rápido posible Así que vamos primeramente a lootear toda esta cuestión Como ustedes pueden estar observando en el mapa Aquí está la zona segura Así que Vamos a estar aquí relajados looteando Sé que Bueno sé no Lo más seguro no cayó nadie más del otro equipo ¿Verdad? Porque lógicamente imagínense Caen acá donde estamos nosotros Pues se van a llevar una gran sorpresa Aquí está todo el team de nuestro equipo Así que Así que Vamos A hablar un poquillo más de materiales Voy a hablar este escudo Lichamente nadie lo vio Vamos a tomarlo Listo, perfecto Ok, yo creo que ya casi es hora de irnos Yo creo que ya con esto es más que suficiente Ya tengo lo que es la Acá azul La Escopeta y la tambor Vamos a agarrar un poquillo más de materiales Y listo Esto es lo único que nos hace falta Ustedes saben que aquí Entre más Baja que usted hace Pues te van a dar más materiales Así que Voy a llevarme lo necesario Y nos vamos hacia el punto ya Ok, listo Ya estoy escuchando disparos por allá Así que ya vamos saliendo de pisos picados Y a ver que tal nos va La ventaja es que ya llevamos una kill Así que lo bueno de esto es que uno nada más se tira Y abre el ala delta y listo Vámonos Pero que estoy viendo todavía los de nuestro equipo Están como en pisos picados Aquí hay unos cuantos jugadores Vamos a agarrar este Que sé que me va a ayudar bastante Son dos escudos grandes Bueno, llevo el escudo de sobra Así que me da súper súper bien Voy a dejar ese mini escudo Y voy a llevarme lo que es pues El mini escudo Vamos a ver si tenemos suerte A larga distancia también Ustedes saben que en esta modalidad Hay mucha gente que está muy Descuidada Así que uno puede aprovechar Ese escudo Y poder dar con la baja Y aquí hay gente Que están viniendo Y aquí no hay nadie Ok, aquí solo hay dos de nuestro equipo No sé cuántos de ellos hay Pero vamos a ver si podemos dar con una baja O si no tengo lo que es el Ok Se echaron a nuestro enemigo Ok No tengo lo que es la saltadera Para salir No, acá estoy muy emergente Por acá Vamos a matarlo por acá Yo creo que sería bueno Como salir de acá Chico, la verdad Si no me equivoco Había un montón de jugadores Contrarios Y nada más Uno del equipo De nosotros Así que la verdad Mejor salgo Mejor vengo A la ubicación De nuestros compañeros Y aquí armamos la guerra Obviamente Si ahí me agarran Como entre 10 Imagínate Ok, un RPG Yo creo que me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Vamos así Aquí uno cerco What? ¿Estaba escondido ahí? No me digas Hello 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 That Uff What? Pero este jugador Vino acá Se hizo en este lugar Y se desapareció Eh, bueno ¿Dónde está? ¿Será que están Están hechos? No Bueno, lo que estoy viendo Es que hay un poco De loot por acá No creo que se haya suicidado Yo creo que se salió La partida más bien Si no, yo creo que fue Que se salió Bueno, aquí hay gente Vamos a ver si lo podemos Vamos a dar con esta baja Están dando bala A este jugador Por todos lados Ahí está ya No, lastimosamente No puedo dar con esta baja Pero bueno Vámonos Tiene una tambora azul Vamos a cambiar Por acá Y listo Perfecto Y ahora sí vamos a A seguir buscando jugadores Y a ver Y qué tal nos va Vamos a agarrar los materiales Aquí están todos No sé qué fue lo que pasó ahí Supuestamente maté a este jugador Desde esta distancia What? El poder del Del pequeño light Bueno, es que cuando Usualmente uno juega En estos 50 O sea, 50 Obviamente que Muchos jugadores Se da un poco la llave Pero bueno Eso la verdad Me ayudó a mí Aprovechamos el bug Así que vamos a seguir buscando Y damos 4 kills Faltan 21 jugadores Así que nos vamos Let's go Aquí están todos Bueno, aquí está la mayoría Creo Como que no leí Pueden ser Repen De verdad Uy, no Hola Buenos Ah, ya está Se relleno Y nos vamos a llevar Estos mini-scoods La verdad What? Ok, aquí están los demás Vamos a ver Si nos vamos Hacia allá La ventaja De este nuevo modo Chicos Es que usted Nada más se tira En ala Y ya llega Oh, si te esbaratan Las escaleras Este mini-cuenta Se ha dado Que vamos para donde él Hola En la pura En la pura En la pura Cabeza Vamos a ver ¿Dónde puede haber Más jugadores? Ya vamos ganando Por mayoría Chicos Creo que aquí están Los demás Aquí, ahí que van Vamos a subirnos A esta montaña Vamos a ver Si le ganamos La altura Y pues Podemos dar La baja De aquí arriba Nos vamos a hacer Chicos La verdad Se que me hice daño Por esa caída Pero nos vamos a hacer Porque Ya faltan pocos jugadores Y vamos a tratar De hacer La mayor La mayor cantidad De bajas En esta modalidad Esto es bueno De verdad Para practicar Y para pues Jugar rápido No Ocho Ya le quité Esta mierda Aquí desmatando Y rematando Para agarrar Por los materiales Y no vienen Los compañeros Y no agarran Ya falta poco Chicos Para finalizar Esta partida Así que vamos a Tratar de De ir lo más rápido Que se pueda No me puedo curar Si me curo Pues pierdo Pues minutos Verdad Vamos a exponernos Así Ya hay uno Vamos a ver Si puedo Mostrar con esta baja Vámonos Uy no Uff Pensé que me iba a caer Desde ahí ¿Dónde está? ¿Será que está ahí adentro? Ah ya lo oí Ya lo oí Está bebiendo uno Tómelo Está bebiendo Un compañero Ah ya lo mataron Listo Bueno muchachos Llevamos 10 kills Esta partida Va súper Súper Rápida La verdad Usualmente Las partidas Normales Duran Pues 22 minutos La verdad Esta aproximadamente Dura 14 13 minutos Es muy Rápido Así que Bueno Yo creo que Aquí están Los últimos Tuvimos la suerte Que estuvieran Aquí abajo Nosotros Vamos a ver Si vamos Con la baja ¿Será que están acá? Aquí están Uy mira Mira Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están Los que Faltaban Vamos a ver Listo Listo Vamos a ver Si podemos Dar Como Trabaja Que faltan Dos jugadores Faltan Dos jugadores Llevamos 12 kills Yo creo Yo creo Que los últimos Están Por acá Listo 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 Que rápido Que rápido Que rápido Se va esta partida Chicos Prácticamente Estuvimos haciendo Como una kill Por minuto Pero bueno Espero que hayan Disfrutado De este video Chicos Y fue así Recordarles Apoyarnos Con tu like Si eres nuevo Al canal Que te suscribas Así nos ayudaría A montones En la cañita De comentario Me gustaría Saber tu opinión Acerca De esta partida Y pues Si te gustó Recordarles Pues apoyarnos Con tu like Espero que hayan Disfrutado Y nos estaremos Viendo hasta la próxima Pura vida Chao Chao Chau 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 Chau